¡Cholo! Sí, León. Caramba, también imitabas. Ay, 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 contigo hay que andar con cuidado. ¡Cholo! Ahí está, pues, ¿no? Eso era lo que quería hacer. ¡Ay, ay, ay! Bueno, apúrate con el libro que ya van a ser las cuatro de la tarde y ya van a salir con el flash electoral. ¡Tranquilo, León, tranquila, por favor, mi amor! Ay, Cholito, estás nervioso, ¿no? Estoy muy nervioso y a la vez estoy leyendo cómo llegar a segunda vuelta, León. Ay, Cholo, te noto muy nervioso. Demasiado nervioso todo lo que me manda a hacer Benavides. Ay, ay, ay. Cholo, ¿qué te parece si para sacarte los nervios nos metemos un raspe y ganas? No, no, tranquila, León, por favor, tranquila. El León, por favor. ¡Cholo! Ya van a ser las cuatro, vamos a la sala. Ahorita viene el flash electoral. Techito, ¿cómo estás? Ay, estoy nervioso. El León, por favor, tenemos que hacer algo, El León, estoy nervioso. Necesito en estos momentos a mi mejor amigo. Yo. ¿Qué estás hablando, Techito? Cuando digo mi mejor amigo me refiero a Johnny. ¿Qué Johnny? A Johnny Walker, Techito, carajo. Es la bondad de sentarte, que ahí está el flash. Estoy nervioso, ya me entiendo. Flash electoral. Mira qué chico. Primero. Hola, llanta su mala, con 31.6%. Segundo. Keiko Yukimori, con 21.4%. Tercero, PPQQQI, con 19.2%. Gracias. No me olvidaba. Cuarto. Cuarto bolero, con 16.1%. Carajo, El León, se nos acaba el mundo, El León, no es posible, El León. Yo apago esta porquería. Tranquila, El León, tranquila, tranquilízate, El León, por favor. Tranquila, El León, por favor. Me estás destrozando el cuarto, El León. El cuarto. Mejor quédate callado, oye. Cuarto lugar has quedado, carajo. Ahí está, pues. No querías que me calle la boca, que no diga nada para no perjudicar tu candidatura. ¡Ya nos jodimos! Pero El León entiende, cinco años se pasan rápidos, El León. Nada de pero, El León, idiota. Yo te dije para ser tu jefa de campaña, pero tú, claro, no quisiste. De un solo bocado me hubiera comido a ese cachaco y a esa gorda. Pero, El León. Y tú no me digas nada. Que en vez de estar promoviendo la ley del matrimonio gay, debiste apuntalar mejor la candidatura de mi serrano. Claro, de tu cholo sano y sagrado. Sano y sagrado, será sano y derrotado. El León, por favor. Bueno, ya no hay nada que hacer. Me voy a chupar a la cantina. Techito, no me digas que te vas a tomar por mi derrota, Techito. Por mi derrota. Comparito, voy a chupar de alegría. Porque la gente me escogió como congresista. Ya tengo mi curul. Dos más, que ya llego. Pero heladita. Bien heladita. Quítate más. Trabajador, este pelado. Ahora te quedas solo. Y la única que está a tu lado, soy yo, la estúpida de tu mujer. Ya tenía todo listo para revivir a Comapa, Apacha, Sindepa, Chusequirao. Y llenarme las alforjas. ¿Cómo? Llenarme las alforjas de proyectos. Oye, mal pensado. Disculpe, León. Disculpa, tranquila. ¿Y ahora quién será? Toca. Voy a ver. Cholo. ¿Qué pasó, Elian? Cholo, ya nos fregamos. ¿Qué pasó, Elian? ¿Quiénes son? Son los señores que te apoyaron en la campaña con los paneles, los avisos en la televisión y en los diarios. ¿Te acuerdas que tú le dijiste que cuando estés en la presidencia les ibas a dar un canal de televisión a cada uno? Ahora, como has perdido, seguro vienen a cobrarte. Pero, Elian, por favor, tienes que hacer algo, Elian. Mira que estamos a agujas, Elian. ¿Dónde vamos a ir? Eh, qué cosa. Elian, por favor. ¿Quieres que deje de pagar para que después digan que yo no pago mis deudas? Mira, los voy a hacer pasar. No, Elian, por favor. Y algo se me ocurrirá. Cállate. No, Elian, por favor. Dios mío. Adelante. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Señor Choledo, ¿cómo está? Buenas noches, caballero. Señor Elian, buenas noches. Este, aquí está mi tarjeta. Soy el representante legal acá de la señorita Ricachona Roquefeller Mañuca. Perfecto. Justamente la señorita viene a cobrar la arruguita que le tiene usted, señor Choledo. Ya que no, no quedó. Eh, bueno amigo, mire, si se trata de arrugas, trátelo con Elian, porque ella es la dueña de las arrugas. Dice que con usted la... Payaso. Mire, señora Ricachona, señor. Para empezar, nosotros reconocemos la deuda, que además, me imagino, no debe ser tan difícil de pagar. Eh, ¿de cuánto es la arruguita? Es 500. ¿500? Lo pago, Elian. Sí, 500 soles. Sácalos. No me dejó terminar. Son 500 mil dólares. ¡Oh, no! Elian, por favor, 500 mil dólares. Y bueno, por si acaso, si ustedes se rehúsan a pagar, por si acaso, acá tengo un documento judicial que me permite hacer un embargo preventivo en este mismo momento. Eh, bueno, ¿saben qué? Eh, nosotros estamos más micios que un loco calato. Así que, si quieren embargar, embarguen. Ah, no hay problema. Ah, bueno, vamos a hacer un cálculo de todas sus cosas. Ah, calcula, que tú tienes pinta de calcular bien. Ah, elian, por favor, elian, ven, mi amor, ¿qué estás haciendo, elian? Cajajos, por favor, elian. ¿Cómo se van a llevar las cosas? Nos están embargando todo. Piense, elian, ¿dónde nos vamos a ir, elian? ¿Dónde nos vamos a ir, perdón? ¿Dónde me voy yo? Yo me voy a ir a Europa con mi familia y tú tiras a cabana a vender tamales y alustrar zapatos como toda tu vida. Ah, Cholo Guayacol, bien me decía mi madre. Serrano nunca bueno, y si bueno, nunca perfecto, y si perfecto, siempre serrano. ¿Qué hablas, elian, qué hablas? Muy bien, ya hemos hecho el cálculo. Bueno, señora, hemos hecho números y aunque nos tengamos que llevar todas sus cosas para saldar la cuenta, nos faltaría 500 soles. ¿500 soles? ¿Estás segura? Sí. Muy bien, Cholo, ven acá. Saca los 500 soles que guardas para tu chupeta y entrégalos. Pero, elian, no te juegues con la caja chica, elian. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Puedo pagar la deuda? Mira, elian, tranquila, tengo una gran idea. Obsérvame, elian. A ver, sorpréndeme. Permiso, por favor, permiso. Sí, sí, sí. Señorita, ¿qué tal si para saldar la deuda vamos a conversar a mi dormitorio? ¿Qué? Oye, ven para acá. Tranquila, elian, por favor, tranquila. Primero, metes a la mascalia a mi dormitorio. ¿Y ahora quieres meter esta mocosa? Este, déjame, déjame ganarme. Tranquila, que quiere, que quiere, ¿sabes qué, elian? Mira, es una trampa, elian, es una trampa lo que estoy haciendo. No va a pasar nada, te lo aseguro, mi amor, entiende. ¿Cómo que una trampa? Mira, ¿sabes qué? Solamente va a haber tocamientos del cuello para arriba, elian, por favor, comprende. Entiéndeme, es para salvar la deuda, nada más. O sea, solamente vas a dejar que la mocosa esta te toque del cuello para arriba. Claro, todo es una trampa, elian, comprende, elian. ¡El cuello para arriba, c***a! Del cuello para arriba, elian. No te preocupes, señorita. Está bien, vamos. Procede. Mamita, y dime, ¿ya aceptaste? ¿Qué, tu esposo no dice nada? No se preocupe, señorita, yo soy una mujer open mind. Y además, hace tiempo que dejó de gustarme el oyuco de este. Siga nomás. Elian, por favor, no me hagas quedar mal. Bueno, peores cosas he hecho en mi vida. ¿Qué? Vamos, mi amor, adelante, por favor. Señora, señor Elian. Sí. ¿No se apuesta a pensar usted todo lo que debe estar pasando detrás de esa puerta cerrada? Debe haber tocamientos apasionados. Debe haber pachamanca. Mire, señor, yo confío al 100% en mi serrano. Además, él me ha prometido que solamente va a haber tocamientos del cuello para arriba. ¿Del cuello para arriba? Así es. ¡Qué raro! Con ricachona, Rockefeller, mañuca. ¡Qué raro! No me va a hacer dudar, señor. Si mi esposo me ha dicho del cuello para arriba, es del cuello para arriba. Ah, pero doña Ricachona es brava. Es brava. Creo que ya terminaron. Ay, no, 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 mi amor. Ya, cachito, para. Un poco de aire, por favor. Ay, gracias, mi amor. Una esfera, esfera. Bueno, la deuda está saldada. Y hacer negocios con usted es un placer. Gracias, mi amor. Bueno, si doña Ricachona lo dice, no tenemos más nada que hacer. Señor Elian. Ah, qué gracias. Señor Choledo. Muchísimas gracias. Mañana a primera hora viene un camión a recoger todas las cosas, ¿eh? Vengan cuando quieran. Ay, ya, no, Ricachona, por favor. Pero tráiganla de nuevo, por favor. Bueno, todo sea por saldar la deuda. Te pasaste, Cholo. Excelente idea. Gracias, Elian, gracias. Debes estar muerto, Cholito. Cansadísimo, Elian. Y como te dije, Elian, todo era una trampa nada más, Elian. Oye, Cholo, dime una cosa. ¿Y de verdad solo fue del cuello para arriba? Sí, Elian, solamente fue del cuello para arriba, Elian. Pero si supieras cómo cansa estar parado de manos, Elian. ¿Parado de manos? Ay, no, 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 Elian, no. No, Elian, no, tranquilo. No, Elian, no, no.